Bienvenidos a esta nueva cápsula de información sobre la realidad económica y empresarial de la región de Asia-Pacífico. Hoy tenemos el placer de contar con Enric Vilaplana, que es abogado en Yunnanjang, un despacho con sede en Seúl, y que además es el presidente de la Cámara de Comercio de España en Corea. Un placer saludarte, Enric. Hola, ¿qué tal? Gracias, Guillermo, igualmente. Bien, Enric, Corea se ha convertido en un referente por lo que se refiere a la gestión de la crisis sanitaria, pero desde el punto de vista empresarial queríamos saber cuál ha sido el efecto para la empresa española, para la empresa europea en Corea, fruto de esta crisis, y cómo están reaccionando actualmente. Pues mira, ello dependerá, obviamente, del tipo de sector en el que queramos hablar. Mira, te puedo dar varios ejemplos. Obviamente, desde que se inició esta epidemia aquí en Corea, pues el primer sector que se vio afectado, obviamente, fue la hostelería y, obviamente, pues hoteles y lugares de entretenimiento. Sí que es verdad que durante los primeros mes, mes y medio, se notó mucho la bajada de clientes y, por tanto, hubieron negocios incluso que se vieron obligados a cerrar, pero también es verdad que en el último mes, mes y medio, pues, paulatinamente, poco a poco, se empieza a ver, pues, en fin, más cantidad de consumidores. No obstante, seguimos sin llegar a esas cuotas de normalidad, por así decirlo. Y claro, como no hay consumidores, pues, las empresas españolas, europeas, pues, se han visto afectadas. Por ejemplo, las empresas que se dedican a productos hospitalarios, ¿qué pasa? Que la gente, pues, tenía miedo a irse al hospital, se hacen menos intervenciones, menos pruebas, por tanto, ahí se ve una disminución, pues, obviamente, en el canal de ventas. Obviamente, otras empresas españolas, por ejemplo, dedicadas a servicios de la información para el ámbito del turismo. Estas sí que, desde el inicio de la pandemia hasta hoy mismo, pues, están de capa caída. En el sector retail, por ejemplo, como comentaba, sí que al principio directamente no habían consumidores, no habían clientes que entraban a las tiendas. Obviamente, la venta física bajó considerablemente, sigue bajando, pero eso dio lugar, por ejemplo, a un repunte de la compra online. Pero no solo en el ámbito retail, sino que en otros sectores, como, por ejemplo, la venta online de productos frescos, la venta, por ejemplo, en fin, de cualquier cosa que el canal online pueda ser partícipe de ello, ha subido radicalmente. Tema de videojuegos, entretenimiento online, tema, obviamente, de food delivery, temas, en fin, todo lo que sea sustentable del online ha subido a dos dígitos. Luego, por otro lado, tenemos empresas dedicadas, por ejemplo, a la exportación, logísticas, que obviamente estas sí que han subido, perdona, han bajado en todo caso, ya quisiera yo que subieran, pero han bajado con arreglo a quizá estaríamos hablando de un 80% respecto a las cifras que tenían el año pasado por estas fechas. Así que depende un poquito del sector. Y en esta fase de reactivación hemos visto que esta semana ha habido un impas con el cierre de bares y discotecas. Pero, en general, ¿estos sectores cómo se están adaptando a la nueva realidad? Pues sí, es verdad, ha habido un último repunte que esperamos que no vaya más, pero sí que en el ámbito de la hostelería, de la hotelería, de grandes, en fin, concentraciones de personas, se han vuelto a abrir, no obstante, se han establecido varias medidas, obviamente el uso de mascarillas, no tanto de guantes, que es bastante residual, pero sí mascarillas siempre, el control de la temperatura corporal a la entrada y ahora recientemente, pues, la obligación de tener que dar tus datos personales a la entrada del local, lo que facilita posteriormente en caso de que haya, pues, cualquier problema, la trazabilidad de posibles contagiados. Y por lo que se refiere al consumo en general, ¿ha habido una vuelta a los hábitos de consumo o esta sensación de inseguridad ha reducido el consumo o ha habido, como comentabas, ¿no? ¿Ha habido esta transición hacia el online? En términos de, volvemos a la misma situación que había un año anterior, por poner algún parámetro de compilación, yo creo que no, que aún no hemos llegado a ese punto. Sí que es verdad que si uno camina por Sebul, pues, hay una aparente normalidad en ese sentido. La verdad es que si nos fijamos, las tiendas que suelen estar repletas de gente, pues, ahora no lo están. Es más, aquí el establecimiento normal común, pues, suele tener bastante más personal de que el que nos venimos estando a consultar en España. Y ahora se ve que incluso, pues, en lugar donde habían cinco empleados, pues, ahora solo hay dos o donde habían tres, ahora solo hay uno. Y esto es fundamentalmente porque la compra física, si bien en algunos productos, pues, no hay más remedio que acercarse a la tienda, aún no acaba de despegar. Pero, insisto, no es una realidad alarmante, es un, en fin, ha decrecido, pero siguen las tiendas, obviamente, estando abiertas y ofreciendo todos los servicios. Y, finalmente, siguiendo este panorama general, para aquellas empresas interesadas en el mercado coreano, ¿qué sectores crees que en el medio plazo se reactivarán de forma más interesante para la tipología de empresa española? Bueno, pues, yo creo que aquí hay una buena oportunidad, que algunas empresas ya la están aprovechando. Mira, lo primero serían empresas dedicadas a tecnologías de la información. Obviamente, aquí tienen un mercado muy maduro en ese sentido, es verdad, pero gustoso de recibir ideas frescas y servicios a los que no están acostumbrados o a la manera como se le viene ofreciendo hasta ahora. Por otro lado, hay empresas, por ejemplo, de energías renovables, pues, que han sido una de las menos afectadas, salvo por el hecho de no poder salir a visitar terrenos y demás, pero sí que he notado una buena predisposición por parte de las empresas a aterrizar en Corea y hacer negocios aquí. Por otro lado, también destacarían las oportunidades que hay en cuanto a la educación online. Es famoso Corea por tener esa vía educativa, no física, vamos a llamarle así, con sus alumnos, pero aún sigue siendo una vía muy, perdón, una vía muy, en fin, que cada proveedor tiene su estilo, falta una homogeneización de la vía educacional en ese sentido y yo creo que aquí las empresas tienen una buena oportunidad para ello. Muchísimas gracias, Enric, muchísimas gracias por este conocimiento e información directa sobre el terreno. Esperamos poder seguir aprovechando en el futuro este conocimiento, si tienes tu disponibilidad. Y nada más, emplazamos a todos los seguidores de estas cápsulas de información de Casa Asia a una futura entrega. Muchas gracias, Enric. Gracias, Guillermo. Hasta la vista.